Renan Núñez, Coordinadora de Transporte Seguro para las provincias de Tumuragua, Cotopaxi y Pastaza. Hoy se encuentra en un taller con representantes de algunas cooperativas de transporte y también ayudantes de estas cooperativas. ¿Qué es lo que les está impartiendo durante este taller? Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación a la ingeniera Mónica Castillo, directora provincial de la ANT aquí en Pastaza. Nosotros prácticamente venimos a indicarles cuál es el funcionamiento de los kits de seguridad instalados en el transporte público y comercial. Nuestros kits de seguridad están instalados ya prácticamente casi 100% de unidades de aquí en Pastaza. Y en realidad esta capacitación nos va a ayudar mucho para que los conductores sepan cómo funciona y cómo deben cuidar los equipos que se les instaló en esos vehículos. ¿Qué es lo que les ha entendido desde que comenzó el trabajo? Nosotros tenemos más a nivel nacional más de 10 mil alarmas atendidas. ¿En Pastaza? En Pastaza iniciamos más o menos a finales del 2015. Tenemos alarmas atendidas, un promedio de unas 20 alarmas atendidas en lo que es Pastaza. ¿Relativamente bajo a comparación de otras provincias? Tomemos en cuenta que recién se instalaron los kits. Nosotros estamos funcionando desde 2012, más o menos desde diciembre del 2012 a nivel nacional. En lo que es la zona 3 empezamos más o menos desde septiembre del 2013. ¿Qué alertas son particulares? Más comunes de aquí en Pastaza. Aquí hemos tenido varios casos. Tenemos casos de narcotráfico, hemos tenido robos, hemos tenido hurtos. Accidentes de tránsito nos ha ayudado muchísimo para determinar responsabilidades de lo que tiene que ver con accidentes de tránsito. En buses tenemos instaladas cuatro cámaras. La cámara frontal nos ayuda clarísimo a ver qué persona tuvo la responsabilidad en algún accidente. ¿Estos equipos son confiables porque las personas que tienen su vehículo tienen que hacerlo manejar? En realidad las personas que están manejando o conducen los dueños, los propietarios de los vehículos no tienen manipulación de los equipos. Estos equipos fueron conseguidos con la empresa CIE, una empresa china. El monitoreo lo hacemos directamente desde el EECU 911. Al momento en el que presionan un botón a nosotros nos dispara la alarma en el 911. Nosotros somos los únicos que podemos monitorear. Tenemos acceso a videos, tenemos acceso a velocidades, tenemos acceso a todo lo que es equipo remotamente. O sea, los propietarios no tienen por qué manipular ningún tipo de vehículos. El tema de, informe un poco a la ciudadanía, ¿qué es lo que, cómo funciona un poco más este tema para que estén seguros en el momento de viajar? Ya, si usted, la ciudadanía se encuentra dentro de un bus o dentro de un taxi, se presenta alguna emergencia, tiene que presionar el botón de auxilio. En taxis tenemos ubicados tres botones de auxilio. Uno que es para el conductor, para que lo pueda activar. Uno que es para el pasajero y uno que está ubicado en la cajuela para el caso de secuestros. Ya, entonces, al momento en que presiona el botón, a nosotros nos llega la alarma en el 911, nosotros verificamos si se trata de una emergencia y dependiendo de la emergencia se despacha a la institución correspondiente. Sea Policía Nacional, Bomberos, Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo lo identifica, por ejemplo, un pasajero ese botón? Es un botoncito rojo que está ubicado. Tenemos tres ubicaciones posibles para el pasajero. La una que está justo en la partecita de atrás del asiento del conductor o del asiento del copiloto o en muy pocos casos se instalaron en la parte de freno de mano del conductor, en la partecita de atrás. Entonces, en esas tres ubicaciones tiene el conductor. Es un botoncito rojo, entonces sí se ve. Solicitarles a la ciudadanía que presione el botón únicamente en caso de emergencia. Tenemos nosotros alrededor de ingresos de botón de auxilio por día unos mil, por ejemplo. Y es porque los niños juegan, los papitos no están pendientes de que los niños no aplasten el botón de auxilio. Entonces, es importante que siempre estén pendientes de que el botón de auxilio es solamente para casos de emergencia. O sea, no podemos presionar por cualquier motivo. ¿Habrá casos también en...? En beneficio también del proyecto y muchos casos se han resuelto de esta manera. Nosotros a nivel nacional tenemos más de 1.800 personas detenidas para investigación. Y se han dado porque en ese momento no presionan. Y a veces lo más lógico en ese momento no se nos ocurre. Ha pasado y en buses interprovinciales muchísimo los asaltos. Entonces, en ese momento no presionan el botón. Pero como se queda registrado video, se logra descargar ese video y se envía a la entidad correspondiente, a la fiscalía.